Mariano y manchas. Mariano tiene 10 años, pero desde que recuerda solo ha querido una cosa, ser un astronauta. Es que, para Mariano, no hay exploradores más valientes, dedicados e inteligentes que aquellos que se aventuran a lo desconocido y exploran el cosmos, en sus trajes y naves espaciales. ¡Yo seré uno de ellos cuando sea grande! Pero Mariano es todavía muy pequeño, mientras él prepara su mente y su cuerpo para el espacio exterior. Estudia mucho, hace siempre todas sus tareas y mantiene su condición física comiendo todas sus verduras, practicando deportes y sobre todo corriendo. Todas las mañanas corre por la misma ruta, sale de su casa, cruza el puente y avanza por el malecón, con el mar siempre a su izquierda. Él la conoce a la perfección y ha mapeado todo a su camino, los botes de basura de los edificios, los rociadores automáticos de los jardines y también a Manchas, el perro del vecino que sale a correr con él todas las mañanas. Mariano no ve mucho al dueño de Manchas, porque el señor viaja mucho, pero su esposa es la que le abre la puerta en las mañanas y lo recibe cuando regresa de su entrenamiento. ¡Manchas, eres el mejor compañero de entrenamiento! ¡Serás un gran perro astronauta! Le dice Mariano al despedirse, pero una mañana, al buscarlo, Manchas no estaba ahí. ¡Perro astronauta, ¿dónde estás? Preguntó Mariano, parando su trote para buscar a su amigo sin encontrarlo. Trotó un rato más, esperando oírlo detrás suyo, pero no apareció y Manchas nunca faltaba a los entrenamientos. Mariano se preocupó y decidió que, en vez de seguir su ruta, correría por las calles del barrio, buscando a su amigo perruno. ¡Un astronauta no olvida a sus compañeros! Dijo. Lo buscó por el parque, en las cuadras cercanas y hasta en las bodegas del barrio, pero nadie parecía haber visto al perro desde el día anterior. Tras un par de horas sin respuesta, finalmente Mariano lo escuchó ladrar levemente y lo encontró echado detrás de un arbusto. El perro parecía estar muy débil y no podía pararse. ¡Manchas, qué ha pasado, amigo! Dijo Mariano, que se acercó a cargarlo, lo llevó en brazos hasta su casa, mientras que el perro respiraba pesadamente, como si estuviera enfermo. Mariano llamó al veterinario y su papá fue a buscar al dueño de Manchas, que llegó muy preocupado. Al verlo, el perro se emocionó, pero no fue sino hasta que el veterinario le pusiera unas inyecciones y confirmara que solo estaba intoxicado que Mariano se tranquilizó. ¡Muy bien, amigo astronauta! ¡Vas a estar muy bien! Le dijo Mariano. Su dueño lo miró entre sorprendido y divertido. Así que tú eres el que corre con Manchas todas las mañanas. Le dijo el señor sonriendo. ¡Sí, señor! ¡Manchas y yo entrenamos juntos! ¿Y para qué entrenas? ¡Ah, mi hijo quiere ser astronauta! Dijo su papá. Mariano se sonrojó, pero el dueño de Manchas se rió en voz alta y le dijo... ¡Y lo serás! Se nota que tienes la disciplina, pero sobre todo el corazón para hacerlo. Un astronauta nunca deja a sus compañeros atrás. Y hoy lo demostraste buscando a Manchas. Si no lo hubieras hecho, ¿quién sabe qué habría pasado? ¿De verdad lo cree? Preguntó Mariano. ¡Lo sé! ¡Yo soy un astronauta! Mariano no lo podía creer. Un verdadero explorador del espacio. Mientras Manchas se recuperaba, hablaron largo rato sobre el espacio, el programa espacial y lo que se necesita. Al terminar, Mariano estaba más motivado que nunca. Y Manchas estaba sano, jugando y con mucha hambre. Así que su dueño y el perro se despidieron. Entonces seguiré entrenando todos los días, haciendo mis tareas y estudiando con mucha disciplina para ser el mejor astronauta, dijo Mariano. Y con el corazón siempre listo para ayudar a tus compañeros. Un buen astronauta necesita ambas disciplina y corazón. Así, Mariano aprendió que la disciplina es importante para ser un gran astronauta. Pero cuando tu corazón está lleno de compasión, las estrellas son el límite. Fin.